Hola camiseteros, bienvenidos al canal. Soy Alex de Tricots Jerseys, la comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Como probablemente ya leíste en el título o en la miniatura, el día de hoy haremos el unboxing de una de las famosas cajas misteriosas de la compañía Classic Football Chairs. ¿Te interesa conocer qué vendrá en esta caja misteriosa? Acompáñame. Si no conoces lo que es el concepto de cajas misteriosas te explico. Básicamente es la compra a ciegas de una camiseta o varios productos, que es lo que ofrece Classic Football Chairs. Existen múltiples páginas webs que te ofrecen este servicio, bien sea en una única compra o por suscripción mensual. Classic Football Chairs te explica que dentro de esta caja vendrá una camiseta con un valor superior a 20 libras, un par de calcetines, un pantaloncillo corto, no especifican de qué equipo ninguna de las cosas, un póster o afiche, un programa de fútbol, la revista de Classic Football Chairs y un lote de 10 cartas exclusivas. Cuando Classic Football Chairs anunció que realizaría la venta de estas camisetas, muchos de los coleccionistas fliparon. Entre ellos me incluyo. En general no suelo comprar este tipo de productos, pero tengo que ser honesto, llamó mi atención. En la primera tanda que se vendió de este producto, prácticamente todas las tallas desaparecieron en tan solo horas y es por eso que en esta segunda ocasión decidí hacerme con una caja para compartir qué vendrá en ella con todos vosotros. A través de las redes sociales la gente de Classic Football Chairs anunció que vendería estas cajas en unas horas. Tan solo 20 minutos después de que anunciaron que las cajas ya estaban disponibles para la compra, las tallas M y L habían desaparecido. Pero yo pude hacerme con una talla S. Vamos a conocer qué viene dentro de ella. Utilizaremos unas tijeras. Muy bien. Tiene muy bien envuelto. Aquí habían dos piezas adicionales que solicité, en el pedido lo había olvidado. Esas las remuevo porque en este caso el vídeo se trata únicamente de la caja misteriosa. Si les interesa conocer cuáles son las otras piezas, ya saben, suscríbanse al canal para que estén atentos a todos los vídeos. Seguimos con el unboxing. Viene muy bien envuelto con papel burbuja. Tenemos ya la caja. Es muy linda. Ya la había visto en las redes sociales. Vamos a quitarle las pegatinas para abrirla. A abrirla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan este concepto de las cajas misteriosas? ¿Han comprado alguna o sobre? Existen muchas compañías, sobre todo en Europa. No sé en Latinoamérica si en las distintas tiendas están ofreciendo este tipo de productos. Una vez que removemos el papel burbuja, tenemos la caja. Muy linda presentación. Viene con el logo de la marca, la página web. Ojo, este no es una publicidad paga. La compré con mi propio dinero. Fueron alrededor de 40 libras. Unos 45 euros. Quizás 50 dólares. Viene sellada en la parte de abajo. Vamos a abrirla. Siempre que haya un mayor. No como estoy haciendo yo, que me voy a quitar un dedo. Que esté con seguridad. Vale. Pues viene muy fuerte. Ya está abierta. La comparto con todos vosotros. Vale. Pues muy bien. Ya tenemos aquí lo que es una bolsa con unos interrogantes. Ya he visto lo que viene por logo. Veamos exactamente qué es esto. Tenemos un saquito de este tipo de bolsas del Torino Fútbol Club. No sabía que venía con un detalle, pero sí es cierto que lo habían anunciado. Es completamente original. Con su etiqueta. Es fabricado por HOMA. Está muy lindo. Viene totalmente embalado con su empaque original. Está chulo. Tenemos el programa de la Champions. Es una revista con muy buena calidad. Está en inglés. Está muy lindo. El programa, bien. La revista de Classic Football Chairs. Fabric of Football London. By Classic Football Chairs. El programa oficial. Historias de las camisetas, de Nike, Adidas, las distintas copas del mundo. 98, 2006. Y acabado muy bueno. Dentro de la caja, viene este tubo. Para lo que presumo es el afiche que ellos anuncian. Vamos a abrirlo a ver qué nos vino. Veamos. Con cuidado. Oh, qué chulo. Me gusta. Es de las camisetas locales de la Copa del Mundo 1998. Creo que este es uno de los que más me gusta. Y tengan por seguro que lo vamos a enmarcar y lo colocaremos en nuestro espacio. Muy linda. Las camisetas de México, de las mejores. La de Chile, por supuesto. Si tuviera que elegir una de Francia 98, creo que me quedaría con la de México. Y ustedes, qué opinan? Cuál es la que más les gusta? Muy lindo. Lo cuidaremos y lo enmarcaremos. Me gustó. Y ahora viene lo que muchos quieren conocer. Viene cerrado y lo he puesto separado. También con su Mystery Shirt aquí colocado. Vamos a sacar primero. No quiero verlo. Pensé que viene unos calcetines, un short. Pero quiero que lo veamos juntos. New Balance Football Socks. Esto es lo primero que he visto. Del Porto. Qué chulo. Está muy guapo. La talla, me imagino que será la mía. Bueno, la verdad que bastante chica. Supongo que estirará del Porto. Desconozco el año. Si lo conocen ustedes, déjenlo en los comentarios. Del Porto New Balance. Me gusta bastante. Supongo que será después del 2015 cuando New Balance comenzó a vestir al Porto. Están chulos. Veamos. Por el tacto. Es muy claro que hay una camiseta y unos pantaloncillos. Vamos con los pantaloncillos. Vamos a ver. De Leggea. La marca italiana. Es del Catania. Del Catania, del Leggea. Bueno. No es una de mis marcas favoritas, honestamente. Un poco chico. Son talla S. Es un producto totalmente original. Eso no cabe la menor duda. Bueno, de hecho es talla S. Lo que pasa es que es una talla pequeña. Admito que no son mis favoritos. No suelo utilizar pantaloncillos. Pero bueno, están lindos. ¿Ustedes qué opinan? Vienen 10 cartitas coleccionables. Antes ellos daban cartas vintage. Desde hace unos meses, quizás un año, están colocando cartas propias de ellos, de un artista. Me gustan bastante. Primero, Titi Henry, del Arsenal. Hermosa pieza. Uno de los más grandes del Manchester United. Cantona. Totti. No podía faltar. Muy linda. Nakata, del Parma. Del Liverpool. Kenny Daglish, del AC Milan Kaká. Fantástica. La carta de Ronaldo Nazario. La mejor de todas. Sin duda el mejor delantero que ha existido. Juventus. Alessandro del Piero. Ronaldinho. La magia. Por último, Paolo Maldini. Acompáñame de la última pieza. La guinda del pastel. Y ven si valió la pena o no comprar esta caja misteriosa. Habremos tenido suerte. En este caso yo. Vamos a ver. Me pareció que es Senegal. Wow. Está chula. De Puma. Me gusta. Admito que no tenía muchas expectativas. Es una lotería. A veces hay que jugársela. Pero en este caso me la jugué y al parecer ha salido bien. ¿Qué les parece si la abrimos? Es relativamente reciente esta camiseta de Senegal. Si conoces el año lo puedes colocar. Pero creo que es de ahora un par de años. Muy linda pieza. No conozco el valor. Ahora por edición lo colocaremos abajo y veremos si valió la pena esta caja misteriosa. Y bien chicos esta es la camiseta que vino en la caja misteriosa. La pieza principal de esta mystery box. En mi particular opinión creo que he salido ganando. Ha valido la pena. Me gusta. No es una camiseta que hubiera comprado si tengo que invertir mi dinero. Quise hacerlo y compartir esta caja misteriosa con todos vosotros para que ustedes tomen la decisión si desean adquirir una de estas. Muchos me preguntan Alex estas cajas misteriosas son realmente buenas o realmente son unas estafas. Esto depende mucho de la compañía que está vendiendo estas piezas. Algunas compañías no todas colocan camisetas de muy bajo valor. Porque es lógico ellos quieren hacer una ganancia de estas cajas misteriosas. Por lo tanto colocan camisetas de la sección de ofertas dentro de estas cajas. Es muy raro que te pueda salir una camiseta del año porque tan sencillo que no habría una ganancia para la compañía. Si te va a vender una caja por 40 o 50 euros colocarte una camiseta de 80 o 90. Camiseteros pero quiero saber tú qué opinas. ¿Te gustan este tipo de cajas misteriosas? ¿Las has comprado? ¿Las has regalado? Déjame saberlo en los comentarios. Recuerda si el vídeo te gustó like. Suscríbete al canal para que formes parte de esta gran familia. Que pronto se vienen cosas muy buenas. Camiseteros felices fiestas. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta luego. Camiseteros. 운� yes P